Solo tengo palabras de felicitaciones para Gaby, esta gran persona, esta gran mujer que ha logrado aceptar este desafío de ser candidata luego de los problemas que es de público conocimiento que le ha tocado vivir y hoy lo único que hicimos nosotros es seguir llevando la palabra de Susana, del Puma y hoy el pueblo de La Cocha nos acompañó con el 70% de los votos una elección histórica, una de las elecciones donde la intendente ha sido más votada en la historia democrática de La Cocha Yo muy agradecida por el triunfo y bueno, ha sido muy satisfactorio para nuestro espacio político Ha sido una campaña muy movilizante, muy corta, pero bueno, no por eso se ha dejado de estar a la par del vecino recorrer los barrios, las distintas reuniones, que bueno, ha sido el corolario de hoy, el triunfo que hemos tenido Agradecer también a ese voto independiente de La Cocha Agradecer a toda la familia que de los distintos parajes, de los distintos barrios que han venido a votar, más del 80% del electorado acá en La Cocha Tenemos un peronismo presente en la provincia tenemos un peronismo que lo conduce Osvaldo Caldo con una nueva mística y con una nueva forma de hacer política que es estar a la par de la gente Seguramente Gaby pondrá su impronta, nosotros trabajaremos, acompañaremos para que sea la mejor intendenta que tuvo La Cocha, que va a tener La Cocha Nos sentimos muy confiados, con mucha seguridad porque nos hemos visto desde un principio el acompañamiento de todo el poder ejecutivo Sabemos que la gente nos votó y nos acompañó porque confía en el gobierno de la provincia y en el gobierno municipal Así que esta noche hemos querido estar acá Intendentes, legisladores, concejales y funcionarios de la provincia de Tucumán poniéndonos a disposición de una nueva etapa en La Cocha ¡Gracias!